Este lunes se llevó a cabo la presentación de la nueva edición de la revista Líderes, en la cual se presentó un joven emprendedor que cuenta con una empresa encargada en seguridad y limpieza. Jairo García Sánchez, director y fundador de TI Clean & Business, quien señaló que su paso por la revista se va más por el lado personal, es decir, en la forma en cómo tuvo que lidiar con retos para llegar hasta este momento. Lo enfoqué de manera muy personal. Mis retos han sido personales que me han llevado a aplicarlo al ámbito empresarial. Entonces, estar en la revista significa una gran responsabilidad para mí, significa un reto y todos los proyectos que aparecen o que mencionan en la revista, pues debo tener cierto tiempo para poder hacerlos realidad. García Sánchez informó que su empresa está dedicada a la seguridad informática, además de contar con el servicio de limpieza, desinfección y sanitización, los cuales destacó que debido a la pandemia tuvieron una buena aceptación por parte de los usuarios, razón por la cual se comprometió a realizar sus labores de forma profesional y con equipo capacitado. Nosotros nos dedicamos a servicios de seguridad informática, páginas web, redes, cercas eléctricas, cámaras de seguridad, y también tenemos el servicio de limpieza, servicios de limpieza, sanitización, desinfección, sobre todo con el tema de la pandemia. Lo realizamos de manera muy profesional con equipos capacitados. Como todos los jóvenes emprendedores, Jairo tuvo que atravesar por diferentes obstáculos, recalcando que su empresa viene desde abajo, señalando que una de las dificultades con las que tuvo que lidiar fue la falta de recursos, debido al giro que este negocio implicaba. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria ha logrado establecerse como una empresa de confianza, por lo que ya se ha hecho de algunos clientes. Ha habido obstáculos. Primero, lo económico, realmente venimos desde abajo. Entonces, para tener una empresa sí necesitamos un recurso, sí necesitamos un recurso financiero. Y pues, afortunadamente, he tenido clientes, amigos que han confiado en un servidor. En ese sentido, señaló que para lograrlo, tuvo que guiarse por valores establecidos en la empresa, como son la honestidad, responsabilidad, sacrificio, esfuerzo e incluso el valor de la limpieza, debido a que ellos mismos otorgan este servicio. Además, mencionó que cuenta con una filosofía, la cual está enfocada en ponerse en los zapatos de los clientes, para así ver las necesidades que estos tienen. Honestidad, responsabilidad, sacrificio, esfuerzo. Entonces, limpieza, limpiamos y obviamente tenemos que tener ese valor de la limpieza. Ponernos en el zapato de los clientes, como se dice coloquialmente, y sintiendo las necesidades propias de ellos. García Sánchez finalizó invitando a los jóvenes que buscan emprender en Oaxaca a dar el primer paso para iniciar su empresa. Den el primer paso, no se rindan, pero también prepárense mucho. Lean, sean multidisciplinarios, estudien el área o estudien en la rama que quieran emprender. Con información de Alejandro Santiago e imágenes de Alan Caravantes, MBM Noticias.